No me puedo agachar, así que Mi papá les va a decir cómo se ajusta El cilindro, a ver No, pues que tienes que estar abajo A ver, espérenme, espérenme No se enojen si no se ve Ni me pagan, ni me van a apagar la rodilla A ver Ahí lo estoy ajustando La de este lado De este lado Trae dos agujeritos, uno, dos De este lado, es de abajo para arriba Así, miren, ahí se va a atorar la llanta Pónganse listos Ahí va, ahí va Ahí se va a parar sola en la llanta, miren Ahí estamos Tiene que quedar apretadota Como la, no, este, sí Apretado y luego ya se le quitan Miro huanga Flojita, flojita Usadona Como la zona Pues parece que nada más Está acariciando A ver Ahora sí Es que tiene que apretar la llanta Ese se la ajuste Como, está bien aguada esa, parece Miren, no estés jugando Por eso se nos van Los suscriptores Suscriptores, miren No estés jugando Este es por abajo Miren, ahorita se va a parar la llanta Sí, ¿no? Miren, bien paradona Miren, ahí va, miren Ahí va, ahí va, ahí va No, ya la amarró de más No, pues tiene que apretar De ahí, de ahí Depende ya el ajuste, miren Eso, aquí hay una ajustadora Y aquí está el otro Sí Ahí la llanta ya queda apretada Miren, sí Eso, tilín Al de este lado Se le dan para abajo Tres Ahí va, mira Ahí va, eh Uno Dos Tres Ahí está Fue un poquito apretada Otra Cuatro Sí Ahí está, ahí está Ahora voy para el otro lado, eh Sí Estábamos de este lado, eh Voy al otro Al otro ajustador Ahí Ya les dije que este va para arriba Y este va para abajo, miren Ahí se va a apretar de vuelta Hasta la llanta Miren Ahí va, miren Está apretada así ¿Ya se fijaron? Sí Ahí va, miren Ahí va, uno Uno Dos Ahí va, tres Miren Es una Trae un clavote Señárselo aquí A ver No, aíralo Me pico La mano, eh Pues hay que aclarar las cosas Porque ustedes siempre Miren, ahí está Ahí está Esta es una de las llantas Así se van a ajustar las cuatro Gente, eh A ver, pues Venga, ese ayudante Súba 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 Súba